Por cierto, que no pase por encima, tío, mi Sunday Venga, Diego, pues abre esa cinta aislante mágica y vamos, vamos aquí con todo ¡Zasca! ¡Zasca! Bienvenido, tío ¿Qué tal? ¿Buenas? Están todos, está Ronquete, está Omairo, está Primo Eric, están todos Está todos, está todos Ya sé que tienes un ritmo de vida un tanto complicado, con familia, con trabajo y tal Así que te agradezco el esfuerzo, porque tú eres de estar en la cama a las 10 de la noche No te preocupes, no te preocupes, haré un esfuerzo Harás un esfuerzo, eso está bien Un esfuerzo Diego, estoy en un momento fan ahora mismo yo Vale, dispara Ahora llevas dos o tres vídeos seguidos este último mes Estás a tope otra vez grabando otra vez con Axel, ¿no? No tengo mucho espacio de tiempo para hacer los cortos Y al final he encontrado un espacio de tiempo que es a la mañana Es verdad Es cuando puedo hacer los cortos con él Y parece que a esa hora va bien Los sábados a las 8 de la mañana quedamos Va muy bien Va muy bien Lo que me extraña, claro Estamos grabando los sábados muy temprano Y la verdad es que está saliendo muy bien, tío Están como muy lúcidos a esa hora, tío, ¿no? Cuando salen mal ya es a partir de cuando vienes de trabajar Vienes cansado Y te pones a hacer los cortos salen peor Que nada más levantarte a las mañanas Sí, porque a ti cuando no quieres hacer se te nota Se te nota porque directamente me mandas a tomar por culo Llévame a casa Muy cansado Pero lo que tienes que hacer, ojalá Ya te lo digo por mí Por mí y por toda la gente que nos está viendo Que ojalá que siga este ritmo Sí, sí, sí Porque ya llevabas tiempo Llevabas casi un añito sin grabar, ¿no? Ya Pero eso no quiere decir que no me gusta hacer los vídeos Porque me encantan hacerlos Es que es ahí donde yo quería ir Me encantan hacerlos Ahí es donde yo quería ir Diego, ¿a ti te gusta, no? Sí, sí, me gusta Y te gusta verte después, ¿no? Me fui a Galicia Y fui a un restaurante ahí en Finisterre Fui a pedir un... Para comer unas hamburguesas Y yo andaba con la mascarilla y con las gafas Fíjate que me conoció el tío Iba con las mascarillas y con las gafas Y me dijo, hostia, ¿Diego Figueira ha sido? Y yo, sí Hostia, con la voz que he conocido Y al final me cogió y me invitó ahí a unos chupitos Y la hostia Qué bueno, Diego Y ese te gusta, ¿no, Diego? Sí, los chupitos, sí Me encanta ¿Cuándo conociste a Axel y te embólicó para hacer todos los vídeos que haces? ¿Cuáles? Hace muchísimos años Pues ya lo... 95, por ahí Y entonces, bueno, os hicisteis amigos y tal Y te dijo, oye, ¿quieres salir en algún vídeo? Y ya te sacó, ¿no? Sí, empezamos a hacer un vídeo que ya me jodió los hombros ya nada más El primer vídeo ya me jodió los hombros Hicimos un vídeo de zombies El primer vídeo que cogimos una cámara de prestada de un amigo O que tuvimos que ir a pillarle una cámara a un amigo Y fuimos al monte A hacer una peli de zombies Que no sé dónde está ya La peli, dónde estará No tengo ni idea, tío Hostia Pues nada, me hizo saltar Me hizo saltar como de un árbol Y me jodió los hombros Desde ese primer vídeo ya Empezamos ya con trifásica y esas mierdas Y hasta ahora Hombre, se acuerda porque lo pearon de un hombro Yo me acuerdo y la visitara al hospital Tiene dos cicatrices aquí Me querían tirar desde una montaña de paja Y fallaron y me tiraron a tomar por culo Desde el 95 hasta ahora de amistad Y nos hicimos muy amigos Sí, mira, nos están preguntando aquí A ver si es verdad que no te gusta salir en los vídeos O es un personaje Lo dicen por Diego Figuera en la serie Me encanta salir en los vídeos No es que no quiera salir Me encanta salir Ese es el papel Claro No pensáis que no me gusta salir Porque te lo hago a desgana Si no, no saldría Yo lo llego a pensar también a veces Si te ve a veces Diego un poco cabreado Digo, a lo mejor es que no tiene gana el hombre ¿Sabes? Por decir yo Absoluto ¿Te acuerdas tú más o menos de todos los vídeos que has hecho? Pues ya has perdido la cuenta, ¿no? ¿Y sabes cuál os me gustó? ¿Cuál? Hice un vídeo del que estábamos en una cueva En San Marcos Noche de Misterio 2 Está en YouTube ese Si se lo puso a Cádiz hace poco Y se descojonó Que sales comiendo pulpo con las manos Sí, sí, sí Con un gorro de... Sí Con un gorro de copa Diego, ese no lo había visto yo Me lo puse aquí en mi casa en YouTube Porque es de los antiguos Antiguos, tiene 10 años por lo menos Claro, porque las clases de inglés contigo Hay mucha gente que le hace gracia a Josecho Pero hay muchísima gente que le hace gracia a Diego Y en algún capítulo que no ha salido Diego es como Hostia, aquí no sale Figueiras Y la verdad es que Josecho con el inglés Es divertido Pero Diego es muy divertido también Porque tu inglés, ¿cómo lo llevas? ¿Has mejorado? ¿El inglés? Sí El ruso Se ha jodido Aquí está la gente en el chat poniendo El Yoki de la Navidad También Y ojo Diego Uno de tus vídeos mejores El de Mike Stone Ahí va ya todo jodido ya Los antiinflamatorios Y eso sí va jodido, sí ¿Hay algún vídeo que te ha dicho Oye, te tienes que disfrazar de esto Y te has negado? No, nunca Me he disfragado de Tarzán Con un minifalda Y no me he quejado De todos los que ha salido Axel Que has compartido Porque tú has grabado con todo Has grabado con Dida Con Eric Con Josecho Con Josean Con Ronquete Con todo ¿Con cuál es el que más te gusta grabar? Con Eric me gusta mucho Es más Casi todos los vídeos que hago Ya casi todo Casi todo lo que me dice Alex que haga Al final lo hago al revés Al final digo lo que me sale de la De la Vaina O sea, Diego Tú eres más de que te lleve Axel, ¿no? Sí, a mí me dice Alex Alex siempre me dice Lo que toca hacer Y al final lo hago Como puedo A mi manera Me pasó el de Diego Figuera A la serie Antes de que se estrenara Porque me dijo Esto es lo que a ti te gusta Caris Porque él sabe que yo soy muy fan de De ti Y sabe que me he visto tus vídeos 200.000 veces Porque es que Me hace gracia Lo que tú dices Diego La improvisación que tienes O sea, tú O sea, que no estás fingiendo Que eres tú Porque cuando nos hemos conectado En el Discord Te he visto un par de gestos Que has hablado y tal Y digo Si es que es igual que en los vídeos Si es que no está interpretando a nadie Es algo, tío Pero sí que es verdad Que Diego Cuando se enfada Tiene mucho carácter Pero es así en la vida real Yo lo he visto a Diego En una pelea Con 15 tíos Diego contra 15 Yo esto lo he visto Como una pelea tipo Va a despencer Que se le echan todos encima Y una polvareda Y se levanta Yo esto lo he visto, tío O sea, Diego Cuidado con Diego ¿El qué? Cuando estábamos en la moto Los dos andando Y me cogiste un bote de Popper Y me pusiste en la boca Diego, Diego Tranquilo ¿Sabes que nos está mostrosa? Como por culo a la polvo Aquí lo Diego Tranquilo Vamos a dejarlos, Diego Vale, ya está Qué calor Yo pensaba Diego Pensaba que iba a contar Sí, íbamos en la moto Y lo intentaron robar Y le pegué un puñetazo a uno Pero no digas lo de bote Es una anécdota A ver, ¿qué están preguntando aquí? ¿De quién era el Popper? Pues mío Pues nuestro No, no, no Eso no sé No, no era Popper Perdona, no era Popper Era Cloretillo No era Cloretillo No era Popper Era Cloretillo No era Popper ¿Te acuerdas, Diego? ¿Cómo lo conociste? Yo a Alex Le conocí del barrio A través de Eric Y vino y se trajo a su primo Y su primo ya los puso a todos en canción Con los vídeos Y a Ronquete también A Ronquete lo conocí hace muchos años Haciendo el vídeo de trifásica Que te digo Te lo digo de verdad Fuera de broma Que me encanta Que tengáis 40 años Y sigáis todavía quedando a las 8 de la mañana Para grabar vídeos Y entretener a la gente De verdad Porque tuviéramos 12 Sí, sí, no Porque de verdad Pasan los años Y te entra más perrera La familia también Todo te frena Y la verdad que da gusto En trifásica hay una escena En la que tú a Eric Le das una paliza A los Reservoir Dogs A estar en una silla En la cocina de tu madre Y luego En Diego Figuera es la serie Sale la misma cocina Y está prácticamente igual Igual No se ha reformado Y han pasado 20 y pico años Es increíble Es magia esa casa Es más Han pasado 20 y pico años Pero antes Habían pasado otros 30 y pico años Sin reformarla Desde hace 20 y pico años ¿Has entendido? Que hace 50 años Ah, vale, vale Se ha estrenado Se ha estrenado El vídeo de De Diego Figuera La serie 2 ¿Tú eres de coger el móvil Ir al baño Y mientras estás ahí Meando lo que sea Ir leyendo comentarios? Sí, los leo Los leo Los leo Vale, vale, vale No hay igual que vaya a mear A cagar Vale, vale, vale ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero Al universo de Axel Casas O Mayro o Diego? A la vez Porque en ese primer corto Que hicimos de zombies Grabamos igual 12 o 13 personas Tenemos un montón De ahí del barrio Y ahí está Diego Ahí está Robert Ahí está Eric Y ahí está otra gente también Lo que pasa es que ese vídeo No sé dónde está, tío No sé dónde está Pero empieza con Diego Que va al bosque Y hace una especie De invocación satánica Y hicimos un pentáculo En la tierra Y le prendimos fuego Con gasolina, tío ¿Te acuerdas? Que tenías el círculo ardiendo Y empiezan a salir zombies Allí debajo de la tierra Que hicimos agujeros Y enterramos ahí A los amigos De tierra Todo O sea Que tú a Diego Lo conoces Porque te hace falta gente Y Primo Eric Dice Ya traigo yo a alguien Gente de Trincher Y aparece Diego ¿No? Básicamente No creo que sea tanto Que me hace falta gente Es más Que yo conozco allí A Diego Y a un par de amigos más Y es como que nos animamos Y se suma más gente A ese proyecto Yo creo que Los tiros van por ahí Pero me hace mucha gracia La tertulia de Diego Figueiras Donde habláis de leyenda urbana Y solo te ríes Ahí está Ahí está muy fumado Ya no me acuerdo Fumé un petardo Y a volar Ahí ya no me acuerdo Quedamos en el local de Josecho Un viernes a la noche Que Josecho no estaba Llegaste tú Y os dije a ti y a Eric Fumaros dos porros De seguido Y Estaban Pero reventadísimos O sea No podían No podían abrir los ojos Y ahí es donde empecé a grabar eso Por eso se están todo el rato riendo Oye ¿Te gusta Diego? ¿Te gusta grabar en el local de Josecho? Me encanta Sí, sí Ahí Pasan mil historias Cada día es una historia nueva Hostia Me acuerdo mucho Me hace mucha gracia Cuando hicimos el vídeo De Mike Stone Que claro Que digo Estaba de baja Realmente Estaba de baja Con la espalda reventada ¿Qué tenías? ¿La lumbar? ¿O qué tenías? Una hernia Tenía una hernia Y estaba realmente Hasta arriba de medicamentos Con parches de morfina Tal cual Y yo le dije Vamos a meter todo esto en el vídeo Porque es muy bueno Porque Diego siempre me viene Con alguna historia Como este sábado Que quedamos para grabar Íbamos en el coche Y me empezó a contar Que se había dejado de tomar Las pastillas para la tensión Y que un día Que tenía la tensión Y le dije Esto lo vamos a meter también Porque me hace gracia Bueno pues En aquel vídeo Estaba Diego Tan jodido De medicamentos Hasta arriba Que Que mezclaba los nombres Hola soy Michael Cain Hola soy Michael Schofield Hola soy no sé qué Y yo dije Todo esto va para adentro Es que todo esto es maravilloso Tío Claro Es que las tomas falsas Son las tomas buenas En realidad Sí Dijo Soy Michael Cain Tres veces O sea En tres tomas distintas Me hace gracia Porque hay un momento Que dice Michael Schofield El de Prison Break Mira Diego Ese fue uno de los vídeos Que cuando yo descubrí a Axel Cuando ya me puse A chafar de a su canal Dije Wow Este es un fricazo De mierda Como yo Porque ¿Quién conoce a Mike Stone? Tío Solo conocemos cuatro frikis Digo Este tío Ha tenido un par de cojones De tirar para adelante Un sketch de Mike Stone Sabiendo que nadie Conoce a Mike Stone Pero tío Pero es que cuando vi el vídeo Es que te pareces un montón Tío A Mike Stone De verdad Sí Yo ni es que Ni sabía Que me parecía tanto My mean is better ¿No? Como era Que de hecho Diego A ti cuando te llama Axel Para grabar o lo que sea Nunca te dice Que es el vídeo Tú te presenta allí Y lo que sea Algunas veces Ya al principio temía Yo es que Que hice la verdad Por arriba Este Con su cerebro ¿Eh? Cosa mala ¿Eh? Al principio Ahora ya nada Ahora ya Cualquier cosa Ya Pues me han pasado Muchas anécdotas ¿Sí? Mira Además un día Fui a Estaba en la calle Llovía mogollón Iba con un compañero Mío de trabajo Y salía Y yo vía mogollón Y claro No sé que Fuimos No sé si fue A comprar lotería Un día Y yo Párame ahí Párame por favor En el cajero Que voy a sacar Cero Igual tío Y me paró En doble fila Con el coche Y yo fui a sacar dinero Y yo ya mogollón Y encima yo Y pues Mira Fue de estos días Andaba mal Que andaba mal De la espalda De la hernia Que iba ya Todo jodido Con el tema Voy a sacar dinero Salgo Y yo había mogollón Y viene Y me monto El otro coche Igual el tío Tenía El asiento Tenía unos papeles El otro Encima Me sentí Encima De los papeles El otro Le miro Venga arranca Y la hostia Le miro Ande al lado Y el otro Hostia Si este no es el compañero Perdona que me he confundido El coche Y otro día Claro Me confundí también Me fui a entrar A casa De mi suegra Y me confundí De puerta Y me metí Dentro de la casa De la vecina A pie Sin querer Ya casi Hasta la cocina Pero bueno Perdona Perdona Este no Oye Oye Diego Y una pregunta Hablando en plata Que Y de fiesta Que es lo más loco Que te ha pasado Estaba yo un día Con Alex Ahí arriba No sé Que estábamos bebiendo Ahí encima De un barranco Y me tira Para abajo El cabrón Me tiró rodando Me tiró rodando El otro Se le había Se le había Colgado el cable Y me tira Para el barranco Nos sigamos Diego Yo por ahí De ruta Y nos subíamos Al barranco Y nos tirábamos Pero eso era Todos los sábados Bueno Te tiré Varios sábados No solamente Uno Claro Porque se me olvida Luego al sábado siguiente Que me has tirado Y nos subimos Y nos subimos a la discoteca En Nochevieja En Nochevieja Creo que fue En Nochevieja Con la ambulancia Con la ambulancia No joda ¿Sí? Sí No sé qué más Hay más cosas Pero Hombre yo tengo Anadotas contigo De tú y yo Tiraos En mitad de la carretera Enfrente de una discoteca Y los coches Teniendo que rodearnos Porque no nos podíamos Levantar del suelo Y otro Y otro O has querido olvidarla Fueron muchos años Pero yo ya conté aquí una vez La anécdota Digo Cuando nos fuimos de camping Aquella vez Que nos quedamos En mitad del río Se nos acabó La pila de la linterna Y nos quedamos ahí En la roca Un montón de horas Ah sí Mucha Mucha Ahí está Ahí con Alex Con Alex Cada sábado Era una aventura nueva Tía que bueno Me gustaba este El que tenía las garras Este Freddy Krueger El Freddy Krueger ¿Te gustaba Freddy Krueger? Sí ¿Qué piensas De la saga De Freddy Krueger Diego? Voy a dejar la saga Ya 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 Tiene ya más Capítulos De su puta Vamos a coger Este clip Analizando la saga De Pesad en el Mestri Con Diego Figueiras Freddy Krueger ¿Cuántos capítulos Se ha hecho? ¿Siete? ¿Ocho? Tiene Tiene Yo creo que tiene nueve Pero Diego Que si tuviste Pesad en el Mestri Con nueve años Que tuviste que pasarlo mal Tenía miedo De luego Bueno He sobrevivido hasta ahora He sobrevivido hasta ahora Hehehe ¡Ay! Hehehe What the fuck? Hehehe Hehehe Gómez